pícaro maniador este gateado de 1.39 y medio 1.73 y 0.18 y medio es un potro muy lindo muy bien hecho para la edad de buena cabeza lindo cuello muy lindo lomo muy buenas patas realmente muy completo en cuanto a la morfología en su pedirio vamos a encontrar una combinación muy interesante hijo del libre del sur gato montés que va al mañanero angelito un padrillo que ha corrido el freno de oro muy funcional y por su madre pícara elegante que es una de nuestras yeguas más lindas y más premiadas en la historia de la cabaña fue reservada campeona yegua adulta en palermo y va por el charque chigoló y la gran del palle barrabasada que es una de nuestras mejores madres